Y lo primero que hicimos fue optimizar. Optimizamos el proceso de microextracción, usando siempre medidas LIPS. Es decir, nosotros extraíamos y después se medía con LIPS. Entonces, fijamos una serie de condiciones. Uno de ellos fue el volumen de muestras. Era siempre el mismo, 20 mililitros. La concentración de analitos en esas muestras siempre fue una ppm en cada analito. Se usó la optimización univariante. Y optimizamos varios parámetros que pueden influenciar esta microextracción. Uno de ellos era la redacción molar de APDC-analito. El pH, el trempo de extracción, la velocidad de giro moviendo la disolución. Y el volumen de gota de extractante que nosotros usábamos. Esas fueron las variables. Y bueno, fuimos fijando unas, variando otras, como se hace en este tipo de optimización. Partimos de estos valores iniciales. Lo primero que se optimizó fue la relación molar APDC-analito. Luego se medían, se determinaban la concentración de estos analitos mediante LIPS. Para Cobre obtuvimos este resultado. Una relación molar de 5 era la óptima, digamos. Más o menos lo mismo se obtuvo para los demás analitos. Aquí lo que pasa es que se han tenido en cuenta las barras de error. Con lo cual, al final, también tenemos una relación molar de 5. Así que, más o menos, el óptimo estaba ahí. Eso mismo, pues, se hizo con el pH. Aquí ya habíamos fijado la relación molar. Variamos el pH, lo variamos desde 2,5 hasta 12. Vimos que eso, por ejemplo, esto siempre era la del cobre. La del cobre tenía una tendencia, subía y luego rápidamente bajaba. Y nosotros vimos lo mismo. La misma cosa pasaba con los demás analitos. Era una cosa rara, ¿no? Primero subía y luego bajaba. Pero mirando el color de las disoluciones, veíamos que el color del pH 10 al pH 12 cambiaba. Entonces, pensamos que, bueno, aquí se formaban los complejos con APDC y una vez que nosotros subíamos el pH, igual había una competencia ya con complejos de amoníaco y APDC. ¿Qué puede ser eso que, además, hace que nos cambie el color de la disolución? Y, bueno, al final decidimos usar un pH de 10, porque era lo que parecía ser el óptimo. Se fijó este pH. Lo mismo se hizo con el tiempo de extracción. Se cambió el tiempo de extracción desde 0, pues, hasta 12 también. Optimizamos ese tiempo de extracción. Vemos que al principio sí que crece mucho, luego ya parece que llega un poco a estabilizarse. Eso pasaba con todas las líneas que vimos. Optimizamos ese tiempo en 10 minutos. Finalmente, pues, no, finalmente no, porque nos queda el volumen de gotas. La velocidad de giro, moviendo la disolución, también lo optimizamos. Realmente llegamos hasta aquí por una razón muy sencilla, ¿no? Porque cuando uno aumenta más el giro, las revoluciones de giro, la gota se hace inestable y puede caer. Se puede desprender de la jeringa y, al final, nos quedamos sin gotas. Entonces, bueno, más vale quedar ahí que seguir adelante. Entonces, el valor óptimo fue ese. Eso para todos. Y, al final, el volumen de gotas, que fue la última variable que optimizamos, lo variamos también desde 2,5 hasta 10. El máximo, el óptimo que nosotros vimos fue en 7,5. Eso se reproducía más o menos para todos los analitos. Con lo cual, quitando alguno, etc. Pero teniendo en cuenta las barras de error, al final ese óptimo sería en 7,5. Total, que con esta optimización nosotros llegamos a estas condiciones. Estas eran para nosotros las condiciones óptimas. Y, una vez hecho esto, empezamos a medir, a hacer una recta de calibrar. Entonces, aquí se va a representar la señal que nosotros veíamos para una línea zinc iónico, 206,200 nanómetros, sin aplicar microextracción y, en este caso, tendríamos como matriz el agua y, aplicando microextracción, en este caso, tendríamos como matriz el tolueno. Sin y con. Entonces, un blanco de agua nos daba esta señal. Un blanco de tolueno nos daba esta señal. Y aquí estamos haciendo la recta de calibrado. Estábamos aquí. Aumentamos la concentración, 100 ppb. Vemos algo. Algo más si hacemos microextracción y estaríamos aquí. Aumentamos la concentración, sin microextracción, con microextracción. Vemos que las pendientes van cambiando para uno y para otro. Y con 1000 ppb, pues tenemos una diferencia ya bastante grande. Es decir, la sensibilidad, evidentemente, es bastante mayor cuando usamos microextracción. Si vemos los datos, la sensibilidad y los límites de detección que nosotros obtenemos, si microextracción obtenemos esta sensibilidad, con microextracción aumentamos bastante. Por lo tanto, conseguimos disminuir los límites de detección. Eso lo hicimos con muestras sintéticas y esto fue una recta de calibrado. Y luego lo que hicimos fue aplicar el método a una muestra certificada de agua de estuario. Entonces, analizamos con esas condiciones la muestra de estuario. Teníamos valores certificados para cuatro elementos. Estos valores certificados. Encontramos estos valores. Si tenemos en cuenta el intervalo de confianza, tampoco están tan lejanos unos de otros, o sea que los resultados no son demasiado malos, están bastante bien. La recuperación es 96 a 102%. Tuvimos un problema, y todavía no sabemos de qué, con el níquel. Todas las concentraciones de esta muestra certificada estaban por encima del límite de cuantificación de nuestro método. Con el níquel, no. Esta concentración estaba por debajo del límite de cuantificación, pero estaba por encima del límite de detección, que fue para níquel 67. Pero nosotros no lo vemos. No sabemos todavía por qué. Yo pienso realmente que es un problema de la microextracción, más que de la detección LIPS. Algún problema tuvimos ahí que no conseguimos extraer del níquel. Aquí se ve cómo varía la señal. Si nosotros... Esto es la muestra certificada, son los resultados que obtuvimos. Y comparamos... La línea negra es un blanco de tolueno, la línea blanca es un blanco de agua. La amarilla sería el material certificado sin hacer microextracción. La roja el material certificado haciendo microextracción. Eso es para el zinc. Vemos que solamente con microextracción vemos señal. Para el manganeso, pues, pasa una cosa con el manganeso. Y la cosa que pasa con el manganeso es que nuestra misma placa de aluminio está contaminada. Tenemos que cambiar soporte. Tenemos contaminación de manganeso en una de sus líneas más intensas. Bueno, realmente la más intensa está aquí, pero aquí tenemos una línea de aluminio, no la podemos utilizar. Entonces, nuestro aluminio está interferido. De hecho, nuestro límite de detección para el aluminio era muy alto. Y la razón es esta. Entonces, esas son nuestras líneas para un blanco de tolueno de agua, de material certificado sin extracción y con extracción. Vemos que solamente aumenta esa línea cuando usamos microextracción. Lo mismo vemos para el cobre. Lo mismo vemos para el cobre. Solo vemos líneas cuando usamos la microextracción. Y el problema es el níquel, que no sabemos todavía por qué, pero no hemos visto en un material real, material certificado, no hemos logrado ver la línea de níquel cuando realmente está por encima de nuestro límite de detección teórico que hemos calculado antes. Entonces, bueno, este es nuestro trabajo que hemos hecho hasta ahora. La verdad es que para ser la técnica LIPS con los límites de detección que suele tener, hemos conseguido, para mí, resultados bastante aceptables. Eso es lo que hemos hecho. Por primera vez, pues hemos probado que estas dos técnicas pueden combinarse. Necesitamos trabajar mucho, desde luego, sobre ellas. Necesitamos trabajar mucho porque hay que trabajar mucho sobre los soportes que se pueden usar, que se pueden usar muchos soportes. Este aluminio es uno, pero podemos usar grafito o muchas cosas se pueden optimizar ahí. Hemos usado microextracción en gotas, pero realmente la dispersiva es una técnica de microextracción todavía mejor, por lo visto, que la microextracción en gotas. O sea que podríamos incluso mejorar resultados. De hecho, Miguel Ángel me mandaba resultados ayer, que estaba haciendo unas medidas. En vez de usar aluminio, usaban aluminio con grafito espolvoreado. Y estaba consiguiendo unos incrementos grandísimos en las líneas de emisión con LIPS. O sea que todavía hay muchísimo trabajo por hacer. Hay una cosa que quiero hacer en cuanto tengamos tiempo, que es usar LIPS de doble impulso, que lo hemos estado viendo antes, para todavía incrementar más esos límites de detección. Son resultados que hemos obtenido, son resultados preliminares, pero bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo con LIPS en nuestro grupo de investigación. Y ya nada, pues al final agradecer a vosotros por vuestra atención y a la financiación que hemos recibido por parte de unos proyectos concedidos por el Gobierno español. Entre ellos, el proyecto de cooperación hispano-brasileño que ha hecho que yo pueda estar aquí hoy con vosotros. Así que, muchas gracias. 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 Gracias.